A pesar de tanto tiempo, aún me sigues recordando Los momentos bonitos que pasamos juntos Cobran vida en el recuerdo Hoy te das cuenta de tu error Porque era puro y verdadero Por ti mi amor Cuando escuches otra vez mi nombre Y mis canciones te hagan estremecer Sentirás escalofrío En todita tu piel Sentirás unas ganas inmensas De estar conmigo y me extrañarás Sufrirás al recordarme Sé que llorarás Muchas lágrimas de dolor Me costó tu adiós Me costó tu adiós No te importa romperme el corazón No te importa romperme el corazón Y me quedé llorando solo con tu nombre En mi memoria rezando triste y sin ilusión Y me quedé llorando solo con tu nombre Y nada más escribiendo esta triste canción Esta triste canción No te importa romperme el corazón Muchas lágrimas de dolor Me costó tu adiós, me costó tu adiós No te importa romperme el corazón No te importa romperme el corazón Y me quedé llorando solo con tu nombre En mi memoria rezando triste y sin ilusión Y me quedé llorando solo con tu nombre Y nada más escribiendo esta triste canción Esta triste canción No te importa romperme el corazón 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 No te importa romperme el corazón